Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes, tengan ustedes muy, pero muy buen día. Es muy interesante lo que está pasando en el Movimiento Nacional y Popular, cómo ha reaccionado de manera potente ante la derrota. Y yo quiero indicar algunos pasos de lo que a mí humildemente me parece una extraordinaria reacción. Primero, fuimos profundamente autocríticos. Desde aquí dijimos que no haber hecho internas paso, no haber abierto la posibilidad de la participación de todos, no haber de alguna manera ensanchado nuestra base electoral, fue un error. Fue un error el ajuste y la pandemia que convivieron durante casi 18 meses. Y tuvimos la autocrítica de decirnoslo en la cara, de decirnos que algunos ministros ya no funcionaban más. Y Alberto tuvo la enorme valentía de rearmar el gabinete con gente de mucha experiencia, con gente que tiene oficio, que conoce este tema. Hoy tenemos a Aníbal Fernández, a Julián Domínguez, a Aníbal Perfecto, un experto en el tema educativo, un tipo que sabe un montón. O sea, tenemos un gabinete con muchísima experiencia. Fuimos capaces el 17 de octubre de salir a confrontar el tema deuda y decir no vamos a parar una mierda, no vamos a parar un carajo, vamos a politizar el tema y a ponerlo al tope de la agenda nacional. Y vamos a recorrer la Argentina y una voz potente desde el punto de vista moral como la de él que salió a decir las estafas no se pagan, con miles y miles y miles de personas en la Plaza de Mayo. Ayer la CGT y los movimientos sociales, sobre todo los nucleados de la UCEP, yo los acompañé, estuve con ellos. Me dio un abrazo con el gringo Castro, con Patricia Cubría, con todos los compañeros. Lo crucé a Sergio Palazzo y le di un enorme abrazo y estaba muy orgulloso de su candidatura. Digo, la CGT salió a pedir laburo, producción, industrialización, desarrollo. No salió a hacer alcahueta en una posición muy digna. Entonces la Plaza del 17 y la Plaza del 18 actuaron de forma complementaria en el marco de un mismo proyecto. Comparto una frase del Gordo Valdés que dijo por ahí. Y bueno, esto es Frente Todismo al Palo. Empezó a aparecer en la base peronista una enorme conciencia de clase. Una enorme conciencia de clase. Donde todo el mundo prioriza el todo y relativiza lo propio. Todos sabemos perfectamente lo que significa que vuelva el macrismo. Las ideas neoliberales, el Estado ausente, la flexibilización de derechos, la entrega a los banqueros chorros y a la especulación financiera de la economía del país. Ya probamos esos venenos. Y cuánto mal nos hicieron. El alineamiento automático con las decisiones políticas del imperialismo norteamericano. Bueno, muchachos, la reacción no puede ser mejor. Estábamos en coma y hoy empezamos a ponernos de pie. Y la verdad espero que el 14 de noviembre reventemos las urnas y le doblemos el brazo y construyamos desde las cenizas un triunfo electoral que asegure la profundización de un proyecto que tiene que ser transformador, que tiene que ser democrático, no solo en lo político. Porque la verdad, la democracia política sin democracia económica es una paparruchada. Así que me hace muy feliz la reacción del campo popular, me pone muy contento. Esperemos que sigamos construyendo en esta línea, pensando en el consumo popular, en el aporte extraordinario de Roberto Felletti, diciendo, muchachos, o se ponen las pilas, o le vamos a poner, vamos a revisar los costos de la economía y le vamos a poner los precios que hay que ponerle de un Estado que tiene que cumplir con su papel. Donde se le va cayendo la careta a las falsas alternativas, como estos tipos que ha oficiado por la Fundación Network y la Fundación Libertad, fundaciones financiadas por los buitres del planeta, esos que son la casta superior del imperio, hoy financian a los Millet y a los Esper como si fueran la gran salida económica, esos tipos que no quieren más Estado-Nación, no quieren más democracia en ninguna parte del mundo, quieren ser los amos, los amos de verdad. Y bueno, ahí operan. Operan como todos sabemos, comprando periodistas, comprando empresas de la comunicación, poniendo los millones que hay que poner para que sus candidatos, normalmente tipos de poca monta, figuren como apetecibles desde el punto de vista electoral. Esta mañana de sol, esta mañana hermosa, aquí en La Matanza, y creo que en buena parte de la provincia de Buenos Aires, me permite tener esperanza y soñar con un triunfo el 14 de noviembre. Es hora de apretar los dientes, de unificarnos dentro de la cancha, de jugar al toque, de meter toda la guerra que haya que meter, para que, bueno, estos tipos reciban lo que se merecen el 14 de noviembre. Un abrazo grande para todos. Hasta mañana. Un abrazo grande para todos.